Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estamos? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Cómo están? Edgar, Karen, Rosemary, Francisco, Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí, bien. Muy bien. Muy bien. Ah, ready to begin. Nice. Muy bien. A ver, primero me cuentan primero de la plataforma. A ver, ¿cómo vamos? Thank you, Edgar. No, no, no. Muy bien. Ok, ¿en qué sección estamos, Edgar? Ay, mire que no me voy fijando en los números, pero estoy en unas figuritas ahí que sale una cantante que es de ir armando las oraciones. Ok. Ajá. Estará quizás al final de la sección 1 ya casi, ¿verdad? Sí, por ahí. Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo vamos con el porcentaje? ¿Ha revisado? No, no lo he revisado. Ok. Hay que verificar porque recuerda, necesitamos arriba del 80%. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, y hay que verificar. Pero sí, lo voy a verificar hoy que termine la videoconferencia. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Vamos a ver. Mario, bienvenido. ¿Cómo va con la plataforma? Cuéntenos. Ay, buenas noches. Llenándola nomás, pero aún no termino la sección 1. Ok. Estuve prácticamente en el penúltimo knowledge check. Ok. En el 1.10. Ok, pero estamos bien. ¿No tiene alguna consulta al respecto? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muy bien. ¿Y el porcentaje? ¿Cómo vamos con el porcentaje? No lo he revisado. Ok, bueno, pero le queda de tarea. Sí. Revisar. A ver, bienvenido. El progreso aquí ahorita. Ok. Si me lo muestro. Pues, 3%. Pero eso es al final, porque le hacen falta todas las otras secciones. Pero en la barrita de la sección 1, ¿cómo va? 50%. 50%. Y abajo del gráfico dice sección 1, ¿cómo va con los ejercicios individuales? Abajo del gráfico. My sisters, some five. En individuales. Sí. Problem stores. Abajo del gráfico dice sección 1, sección 2. Y a la par le va dando como cuatro ejercicios, por ejemplo. Y dice 25 sobre 25. Sí, correcto. 25 sobre 25 el primero y 25 sobre 25 el segundo. Muy bien. Y ahí es el 50% que le refleja el gráfico. Muy bien. Lo felicito. Vamos muy bien. Es de ir avanzando, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la plataforma? ¿Cómo vamos? ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Qué estuvimos practicando anoche? Cuéntenme. ¿Hola? ¿Hola? No me conecté. No, espérate. El uso, creo, del VATS. Sí, muy bien. En las preguntas, ¿verdad? En las preguntas. Eso estuvimos haciendo. Esto fue casi al final, pero todavía hicimos un ejercicio más. Vamos a ver. Vamos a recordar acá. Carlos, regáleme una pregunta, por favor. Perfecto. ¿Estás escuchando rock? Muy bien. ¿Estás escuchando rock? Rosemary, contesté. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Rosemary. ¿Mi ire, gurú? Pero en inglés. Ajá. No en inglés. No me digas que es rock en español. Rosemary, tu pregunta. Ok. ¿Estás escuchando TV todos los días? Bien. Edgar, ¿estás escuchando TV todos los días? Sí, también. Sí, también. Muy bien. Edgar, tu pregunta. Ah, ¿estás escuchando rock? Ok. Mario, ¿estás escuchando rock? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Mario, tu pregunta. Mi pregunta. ¿Estás bebiendo mucho agua? ¿Estás bebiendo mucho agua, Francisco? ¿Francisco nos escucha? No, aquí me dice que... Justo en chat que tiene problemas. Sí, sí, sí. Tiene problemas en este momento. Ok. Vamos a ver. Karen. Mario, por favor, repita la pregunta. ¿Estás bebiendo mucho agua? ¿Estás bebiendo mucho agua, Karen? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Karen, ¿su pregunta? Sería... Vamos a ver. ¿Does she eat junk food? Ok. ¿Does she eat junk food? Sí. Yes. ¿Does she eat junk food? Eat junk food. Ok. Gustavo. Gustavo. Yes. Gustavo, ¿does she eat junk food? Veamos. Veamos. Gustavo, eso es lo que estuvimos haciendo ayer. Le preguntan, ¿does she eat junk food? Usted usa una de estas dos respuestas. Cualquiera. Uh, like, like, yes. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Ahora usted, formule una pregunta, por favor. Acá, usando cualquiera de estas. Usando estas. ¿Viste tu ropa? Ok. ¿Do you o das she? ¿Cuál va a usar? ¿Do you o va a usar das she? ¿Viste tu ropa? ¿Viste tu ropa? Disculpe, no la escuché, Gustavo. Repítala, por favor. Do you listen to rock? Ok. Do you listen to rock? Vamos a ver. Carlos Pineda, do you listen to rock? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Very good. Muy bien. Eso estuvimos haciendo el día de ayer y también, después de esto, teníamos esta serie de oraciones afirmativas y ustedes las transformaron a preguntas, ¿recuerdan? Yes. Ok. Te hice una pregunta. Y con mucho gusto. En la imagen anterior, me lo hice del do y el das. Sí. Solo es de saber, este, a qué oración se le va a aplicar el do you y el das she, ¿verdad? Así mismo. Porque ayer me confundía, por ejemplo, yo podría hacer una pregunta. Does she speak French? Entonces es incorrecta, ¿verdad? Does she speak French? Es correcta. Does she speak French? Yes. O también puede decir, do you speak French, ¿no? Así es, así es, claro que sí. Aquí, si usted se fija, la lista de actividades está para todos. Porque decíamos ayer que el auxiliar depende del sujeto. Entonces, y una vez usted tenga un auxiliar do o das, el verbo usted ya no lo cambia. Entonces usted puede decir, por ejemplo, vámonos con listen to rock. ¿Do you listen to rock? O puede decir, does she listen to rock? ¿Estamos bien, Carlos? Solo que la respuesta es la verdad. Yes. Exactamente. Usted va a respetar que si usted usó do en la pregunta, usted va a usar do en la respuesta. Y si usted usó das en la pregunta, usted va a usar das en la respuesta. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy bien. Ok. Continuemos entonces. El día de hoy, después de este tema, en la plataforma encontramos más vocabulario. Y el vocabulario es referente a furniture and appliances. Furniture son todos los muebles de la casa y appliances son todos los electrodomésticos. Entonces, comenzamos acá. Miren, tenemos bastante con qué practicar. Let's practice. Let's listen and repeat. Wind chair. Wind chair. Wind chair. Wind chair. Wind chair. Sofa. 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 Cushion. 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 Son los cojines. Estas no son almohadas. ¿Recuerdan ayer aprendimos almohadas? ¿Cómo se dice almohadas? Pillow. Pillow. Very good. Pillow. Yes. Very good. Acá estamos con los cojines. Vamos. Telephone. 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 Okay. Television. 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 Speaker. 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 Okay. End table. End table. End table. End table. Ante-table. Ok. T-set. 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 Fireplace. 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 Remote. 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 Fun. 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 Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Carpet. 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 Table. 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 Lines. Blinds Blinds Que son las cortinas de persianas, ¿verdad? Tipo persianas que conocemos. Cortines 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 Picture 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 Base 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 Grandfather Clock Grandfather Clock Grandfather Clock Grandfather Clock A ver, aquí recordamos que este es Watch y luego Clock es el que está en la pared. Pero este Grandfather Clock se refiere a unos relojes de pared antiguos que tienen hasta péndulo y todo, ¿verdad? Entonces son estos, Grandfather Clock. Grandfather Clock Okay. You have the picture? Yes. Yes, okay. Now you tell me, this one. What's this? Television. Very good. What's this? Remote. Nice. What's this? Fireplace. Fireplace. This one? Table. 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 Okay. This one? Lord Lamb. Lord Lamb. Okay. Here? Carpet. Carpet. Good. This one? Court. Court. Good. This one? Wingchair. Wingchair. Blue chair. Teletra. 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 Sofa. This one? Teletra. 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 Very good. This one? Grandfather Clock. Good. Grandfather Clock. Here? Table. Table. This one? Fireplace. Fireplace. Nice. Very good. Let's continue. Vamos a ver. Easy. Yes? Okay. He, oh my God. He, vamos a ver. Pero fíjense que esta está un poco aquí. Vamos a ver. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Okay. Vamos a ver acá. Muy bien. Aquí es el mueble, digamos, para colocar la ropa. Clothes Ballet. Clothes Ballet. Okay. Bed. 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 Okay. Vamos a ver. Acá está. Okay. Bed. Bed. Con. Mire, moví una cosa, moví todo, ¿verdad? Qué barbaridad. Vamos a ver. Ay, no, qué pena. No, qué pena. No, qué pena. Control Z, control Z. Sí, control Z. Okay. That's very useful. Creo que ya. Vamos a ver. Arm lamp. Arm lamp. Arm lamp. Bed side table. Bed side table. Bed side table. Bed side table. A ver, la cuna. Crib. 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 Bookshelf. 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 Desk. 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 Dresser. 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 Clock. 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 Lock. Fun. Pillow. Pillows. Pillow. Hat stand. Hat stand. Dressing table. Dressing table. Dressing table. Table lamp. Table lamp. Table lamp. Night stand. Night stand. Night stand. Mirror. 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 Cortons. Curtins. Curtins. Corte. Picture. 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 Televisión, Televisión, Telefón, 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 Hope Chest, Hope Chest, Ironing Board, Ironing Board, el planchador, ¿verdad? Ironing Board. ¿Ya tenemos la imagen de esta? ¿Sí? ¿Ready? ¿Ready? Ok, nice. Esa sí, mire, vamos a ver, Pot Plant. Pot Plant. Pot Plant. Pot Plant. Light. 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 Capboards. 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 Microwave. 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 Chair Fruit bowl Table cloth Drawers Toaster Cooker Floor Washing machine Tea towel Tea towel Tea towel Tea towel Fridge 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 Okay 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 Yes Okay 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 Yes Okay Ok? Vamos a ver. Déjeme ver. Acá estamos. Vamos con grupos de dos o tres participantes. And I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Nice. Very good. Very good. Karen, Oscar. Please click on join. Good. Ok. Muy bien. ¿Me confirma si ha recibido la invitación, por favor? A ver. ¿Será que no se escucha? Edgar. Edgar. ¿Edgar? Hola, hola. Ah, ahí está Edgar. Gustavo y Edgar están acá. Gustavo no contesta. ¿Cómo no? ¿Aquí está hablando? No lo oigo. ¿Gustavo? ¿Hola? Sí. ¿Me escucha? Sí. Ah, lo oigo así a lo lejos. Ok. Sí, pero acá está. Sí. No me escucha Edgar. Casi. Casi no lo escucho. Ah, genial. Tienes que gritar, Gustavo. Tienes que gritar, Gustavo. Te voy a estar a todos, mafesinos. A todos, mafesinos. A todos, mafesinos. Vaya. Vaya. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Dígame primero. Ah, quiero ver. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Clothes, balé. Belf. bedside table bedside table bedside table y la otra como dice balance arm 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 g Club, dressing table, fan, pillow, hot stuff, ironing bowl, table lamp, night fan, mirror, pillow, picture, television, telephone. Voy a iniciar yo la linea y usted repite y después la segunda linea yo inicio y usted repite. Okay. Este día. Green chain. Green chain. TV stand. TV stand. Sofá. Sofá, yes. Sofá, yes. Cushion. Cushion. Cushion, yes. Cushion. Cushion. What's the meaning of cushion, teacher? Cujín. Son los cojines. Cujín. Okay, thank you. Cushion. Telephone. Telephone. Television. Television. Naval there. Inviticigung. Cushion. Endable. End table. End table. T-Set. 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 Fireplain. Fire Helena. Fire umbrella. Remove. Uhmm. Sync. Ticklet Floor Cooker Toaster Tew towel Washing machine Croquet Bridge or freezer Bridge or freezer 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 Yes Ok Yes Freezer ¿Cómo se pronuncia este Ketlet ¿Cómo es? Kettle Kettle Pero kettle no es licuadora Kettle es como una tetera como la ollita en la que uno caliente el agua para un té o para el café That's kettle Mmm Kettle Yes, kettle Kettle Yes Bridge Freezer La varia Lea la segunda El aire acondicionado Air conditioner Air conditioner Bookshelf Dressing table Dressing table El planchador El planchador Iron Ironing 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 Board 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 Yes Ironing board Yes La cuna Crib 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 Desk Fan 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 Table lamp Table lamp Table lamp And table And table Bed table Bed table creo que está ahí también ¿Cuál? Bed Bed table Bed side table Bed Sí está bed Bed side table Bed side table Bed side table Ajá, bed side table Y esa es Como una mesita Una mesita Mesita de noche Sí Ahí está el clock Está también Clock Ok Hat stand Está el Están las cortinas Cortines 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 Mirror Espejo Picture 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 Teléfono Dresser 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 Y no sé cómo se dice esto ¿Cuál? Arm lamp Arm lamp Arm lamp Ok Arm lamp Algo así Ay, thank you Yes Este es el El Yo no copié la segunda La segunda imagen No la copié No la copié No Pero le voy a Le voy a interrump Ok Este, este tenía dura Ok Kettle 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 Pero este no es licuadora Parece pero no es Es como una tetera Es como Como el recipiente donde uno caliente el agua para café o para té Ah, ya Kettle Kettle Yes Kettle Y el... Freezer Y... Freezer No... Fridge And freezer Fridge Fridge And freezer Fridge Yes Kettle 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 Yes Good Y la de arriba es este Ok Es la mesita TV stand Yes TV stand TV stand Sofa Sofa Cushion Cushion Con los cojines ¿Verdad? Cushion And table And table Pillows Pillows con las almohadas Pillows con las almohadas Pillows con las almohadas Cushion con cojines Speaker 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 Remote Remote Fan Table Fireplace 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 Television Telephone Telephone T-set T-set Carpet 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 Alfombra Yes Alfombra Picture 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 Vase 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 Y las cortinas se dice Cortines 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 Es como que deje la i adentro Yes Cortines Yeah It's like important Cortines 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 Okay, blinds 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 Ya son las cortinas tipo persiana, verdad? Blinds Blinds This means Ciego también, verdad? Ciego Blinds 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 Floor lamp Floor lamp Floor lamp Floor lamp Floor lamp Floor lamp Cortines Okay Okay Very good Very good Thank you Terminamos, verdad? Vámonos entonces, me lo llevo ya, me lo llevo Vámonos Very good We are coming back Nice practice Very good Okay Vamos a continuar, mire, ahora tenemos otro tema también que tenemos que avanzar Porque de repente ustedes me alcanzan con la plataforma y la idea es que ustedes tienen que ir adelante, verdad? Ustedes tienen que ir cubriendo todo antes Vamos entonces, vamos a continuar, estamos ya acá con el vocabulario, verdad? Estuvimos practicando también las preguntas y vamos a pasar a un tema nuevo, el que tenemos después de este vocabulario. Este tema es el uso de there is, there are. Utilizamos there is, there are, simplemente para decir ahí, ahí, ahí está, existe o no existe. Eso es el uso de there is, there are. Difference. The difference is there is singular, there are plural. And that's it. Let's see here. Singular, si usted tiene singular, quiere decir que usted va a usar a, an y el objeto en. Singular, singular. Y si usted tiene there are, usted no usa a, an y el objeto va en plural. Veamos la diferencia. Let's listen and repeat. There is a boy. Let's read. There is a boy. Very good. There is a boy. There is a book. There is a book. Very good. There is an apple. There is a car. Very good. There is a car. Very good. There is a woman. Very good. There is a woman. Nice. Very good. Okay. Ahora, esto es singular. Mire, usted utiliza a, an y todos los objetos van, mire, en singular. Vamos acá. Now, let's go to the plural form. And then we have there are. Listen, repeat. There are two oranges. There are two oranges. There are two oranges. There are two oranges. Okay. There are three people. There are three people. Okay. There are three people. Okay. There are three people. There are three people. Okay. There are five glasses. There are five glasses. There are five glasses. Okay. There are five glasses. There are five glasses. There are five glasses. There are six women ¿Se escucha feo? Sí, la persona que tiene el teléfono que está recibiendo varios mensajes Si nos ayuda, por favor There are six women There are four girls There are four women There are four girls There are four girls Ok, very good Dígame, Rosemary tenía una cosa Sí, there are six women Women Muy bien ¿Cuál es? La diferencia Vamos a ver Tenemos acá, mire En el lado del singular tenemos Woman que termina con A Y se pronuncia woman Y tenemos acá en el lado del plural Women Termina con E No necesita S porque es un plural irregular Pero cuando cambia aquí la letra Usted lo pronuncia como women Women Y ahí está la diferencia Woman en singular Women en plural Muy bien Y si usted se fija Woman Lo tenemos con A Para indicar que también es singular Y aquí women tenemos seis ¿Verdad? Entonces plural definitivamente Thank you, teacher Ok Are we okay? Yes Yes Vamos a ver Vamos a repetir de nuevo Mira, aquí necesito que pierdan el miedo de pronunciar Vamos There is a boy Let's repeat There is a boy There is a book There is a book There is an apple There is an apple There is a car There is a car There is a woman A woman Very good Now let's go to the plural form There are two oranges There are three people There are five glasses There are six women There are four girls Very good Ok, muy bien Vamos a avanzar Vamos a ver acá, mire Esto lo tienen en la plataforma Fíjese bien Tenemos acá afirmativa, negativa Y tenemos acá singular en plural Veamos la construcción Ustedes recuerdan cuando estaban estudiando en el módulo uno Y veíamos el verbo to be ¿Se acuerdan que cuando tenemos una oración negativa con el verbo to be La partícula not, usted se la agrega directamente al verbo No necesita auxiliar Entonces es lo mismo que va a suceder acá Mire, usted va a tener There is a rabbit in the hut Luego, para la negativa viene acá y dice There isn't a hamster in the cage Sí ve la diferencia, ¿verdad? Y no hay auxiliar do, don't, dust Eso es con los otros verbos Vamos a repetir Estamos en singular todavía There is a rabbit in the hut There is a rabbit in the hut Very good There isn't a hamster in the cage There isn't a hamster in the cage Very good Let's do it again There is a rabbit in the hut There isn't a rabbit in the hut There isn't a hamster in the cage There isn't a hamster in the cage Ok, ahora vamos con el plural, mire There are five rabbits in the hut 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 There aren't five birds in the cage There aren't five birds in the cage Ok, there aren't five birds in the cage There are five there in the case. Very good, ok. Vemos aquí la diferencia, ¿verdad? Yes? Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Ok. Los voy a enviar a los breakout rooms un momentito porque necesito que practiquemos la pronunciación de estas cuatro estructuras. Afirmativo singular, afirmativo plural, negativo singular y negativo plural, ok. ¿Estamos bien acá? Ok. Ready? Ready. Ok, very good. Let's go then. Vamos a practicar en este momento. Los voy a dejar en los mismos grupos. Yo los envío acá. Ok. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Thank you. Very good. Nice. Ok. Got it. Please click on join. Ok. ¿Me confirma, por favor, si ha recibido la invitación? ¿Para que se pueda unir a la sesión de práctica? ¿Uy, no se mira? ¡Uy, no se mira! ¡Uy, no se mira! y de case espérame que me perdí la imagen ah no no ¿viste la captura? hola hola le he visto la captura no ya veo que no le hice la captura a eso la tengo que tener en la de whatsapp en el whatsapp la envíe la que estábamos viendo temprano antes del el de easy el art aquí está vaya le dije me dijo el art el art ok there are two oranges there are three people there are five glasses there are six women there are four girls oh perfect can you speak can you speak yes ok le tocan las dos las dos si is and are they are they are two oranges they are they are glasses they are las manos no me quedaron bien porque las ponemos no me quedaron bien tal vez nos van a servir de algo no me quedaron bien las ponemos no lo puede no le puede capturar ahí están ya si si ya lo mandó Ya, ya las mandé. Una vez se lo corta el otro flash. Bájame el fondo. Pero creo que se entiende. Se entiende, ¿verdad? Bueno. Sí, lo entiendo. There is a rabbit in the hut. Perdón. There are five rabbits in the hut. There is a rabbit in the hut. Five birds in the cage. There is a rabbit in the hut. There isn't a hamster in the cage. There are five rabbits in the hut. There aren't five birds in the... Cage. 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 Ahora usted el plural, Mario. There are five rabbits in the hut. There aren't five birds in the cage. Cage. There is a rabbit in the hut. There isn't a hamster in the cage. 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 Aquí tenemos el otro. Sí, ahí está el otro. Dele. Sí, ahí está el singular. There is a boy. There is a book. There is an apple. There is a car. There is a woman. There are two oranges. There are three people. There are five glasses. There are six women. There are four girls. Okay. There are. Good. Okay. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Salud. Yes. We are coming back. Nice. Nice practice. Very good. Okay. ¿Estamos bien con there is there are? Cuéntenme. Yes. Yes. Okay. Vamos, entonces. Vamos a continuar, entonces. Aquí tenemos un cuadrito que es como un cuadro resumen. ¿Verdad? Que reúne todo lo que hemos estado viendo. Y también tenemos la forma de las preguntas. Vamos a ver. Miren. There is. There are. El significado. Meaning. To say that something exists or doesn't exist. Ya habíamos dicho. ¿Verdad? Sirve para decir que algo existe o no existe. Ahí está. O ahí no está. No hay. Vamos primero con afirmative. Y teníamos, entonces. There is. Para singular. There are plural. There is a book on the desk. Let's repeat. There is a book on the desk. There is a book on the desk. There is a book on the desk. There are books on the desk. There are books on the desk. Okay. There are books on the desk. There are books on the desk. Okay. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Okay. There is some milk in the fridge. There is a pen on the desk. There aren't any pens here. There aren't any pans here. There isn't any juice in the fridge. There isn't any juice in the fridge. Juice in the fridge. There isn't any juice in the fridge. There is a cat on the chair. That's an afirmative sentence. The only thing you do is you move the verb to be to the beginning of the question. And then you say, is there a cat on the chair? And you finish with the question mark here. Let's do it. Listen and repeat. There is a cat on the chair. There is a cat on the chair. Okay. Question? Is there a cat on the chair? Yes, beautiful. Is there a cat on the chair? Very good. Very good. Okay. Now, plural. There are cats on the sofa. Now, give me the question. Are there cats on the sofa? Are there cats on the sofa? Very good. Very good. Nice. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Okay. Very good. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Yes. Everybody. Everybody. Okay. Good. Muy bien. Seguimos entonces. Mire, usted me va a hacer la oración acá. Vamos a ver. Díganme la primera. Wow. There is an aeroplane. Yes. There is an airplane. Good. An airplane. An airplane. Very good. Number two. This is a balloon. Balloon. This is a balloon. Okay. Give me the sentence. There is a balloon. This is a balloon. Okay. There is... There is... A balloon. Good. A balloon. A balloon. Very good. Okay. Number three. Toys. There are... There are... Okay. Number three. Toys. Toys. Uh-huh. There are... There are... For... There are... There are... Dolls. Toys. yes there are toys very good okay number four we have here boat there is a boat nice is a boat very good number five two cars very good there are two car number six we have kite there is a kite very good very nice very good what do you mean hey 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 yes kite okay nice are we okay 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 very good perfect perfect let's go then muy bien díguelos felicito han practicado beautifully así como ustedes hacen sí los felicito y al nombre de inglés corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa como siempre verdad vamos a hacer una pequeña pausa por el tiempo verdad pero quiero que me cuenten cuál es la tarea que les queda por la plataforma yes very good work on the platform that's very very important yes work on the platform avancen todo lo que ustedes puedan avanzar eso es muy importante ok y los espero mañana a la misma hora verdad para que continuemos con nuestras prácticas thank you very much ok good night have a good night bye teacher work on the platform bye 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 bye